Maestros, marcamos maestros porque se viene Melisa Janko, Melisa del Perú Ahora sí, qué bonito, reciban los saludos cordiales de una amiga más, Melisa del Perú Hoy en este hermoso día, festejando el Día del Trabajador Muchas felicidades a todos los papitos y mamitas trabajadores que desde casita disfrutan de esta bonita transmisión Empezamos de esa manera, vamos, perciarán a la orquesta El mejor regalo de Dios es la que es la bonita Llegas a mi vida, tú cuando necesitas Llegas a mi vida, tú cuando necesitas Tu amor es puro y verdadero, eres lo mejor que me ha pasado Gracias señor por darme un ángel, gracias por la dicha de ser mal Eso Eso, 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 eso Escúchame Bendita todas las madres ¡Bendita mi madre, Isabel Azo! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Unida más, maestros, con sentimientos! ¡Vamos! ¡Bendita, Padre de Dios! ¡Tú que eres perfecta! ¡Dame tu bendición, tu amor y protección! ¡Quiero ser una buena, Padre! ¡Nunca separarme! ¡Dame tu bendición, tu amor y protección! ¡Bendita, Padre de Dios! ¡Tú que eres perfecta! ¡Dame tu bendición, tu amor y protección! ¡Quiero ser una buena, Padre! ¡Nunca separarme! ¡Dame tu bendición, tu amor y protección! ¡Vamos! Perciarana y Ordeja, Canario TV y Teliza del Perú Ahora sí, continuamos, continuamos con estos lindos temas del recuerdo Porque recordar es volver a vivir, ¿sí o no? Con mucho cariño Para la familia Espinosa Cortés Para mi Jordiño Espinosa Cortés Y la orquesta La Nueva Revelación Espinosa Continuamos con este tema ¡Mil amores! Podrás tener mil amores Pero ya no te confundas ¡Mil amores! ¡Escucha! Podrás tener mil amores Pero ya no te confundas El amor es lo solo Podrás tener mil amores Pero ya no te confundas El amor es uno Podrás darme el amor, espero y hasta te confundas Que el amor es ilusor No quiero seguir sufriendo Sin tu amor ya no te falto Para seguir llorando Sin tu amor me estoy muriendo Familia Borras Familia Vázquez Para Didier Vázquez Para la tenichería Norfish Salara Piura Estoy, estoy, estoy Estudio Virtual Peter Bell Podrás darme el amor, espero y a no te confundas Que el amor es ilusor Podrás darme el amor, espero y a no te confundas Mi amor es ilusor No quiero seguir llorando Sin tu amor ya no te falto Para seguir sufriendo Sin tu amor me estoy muriendo Eso Podrás tener mil amores Podrás tener muchos amores Pero amor como el mío Jamás Estoy, estás Podrás tener mil amores Podrás tener mil amores Podrás tener muchos amores Pero nunca como el mío Solo te pido en esta vida Que recapacites la vida Y te vuelvas a mi vida Y te vuelvas a mi lado Y te vuelvas a mi lado Podrás tener mil amores Podrás tener mil amores Podrás tener mil amores Podrás tener muchos amores Pero nunca como el mío Solo te pido en esta vida Que recapacites de la vida Y te vuelvas a mi lado ¡Vamos, orquesta! Continuamos con este tema Y también nos vamos despidiéndonos Guailitas maestros En re menor Vamos a ponerle un poquito de alegría Y saludar adelantadamente Para todas las mamitas Que este ocho Celebrarán su día Un día muy bonito Con mucho cariño Para todas las mamitas Que están conectadas A esta bonita transmisión ¡Vamos, orquesta! ¡Vamos, orquesta! ¡Vamos, orquesta! del cielo, esperando que el día regrese, suma y cuenta con fecha linda, guardando al cielo mis vidas, será muy borracha, mi hijo va a resucitar, una cosa le siente este día, soñones y chicas queridas, no hay tan solida ni la vida, la lluvia que cae en tu rollo, en el llanto de tu santa y madre, que llora por tu mal asorbe. Para mi ángel, para mi ángel preciosa, Juana Petrodila, que desde el cielo, sos el gigante, un día más, un día más, vamos a orquesta. Y si tantita pasó en su ventana, miraba la luna del cielo, esperando que el día regrese, suma y cuenta con fecha linda, guardando al cielo mis vidas, será muy borracha, mi hijo va a resucitar, una cosa le siente este día, soñones y chicas queridas, de esta solida en la vida, la lluvia que cae en tu rollo, está lleno de tu santa y madre, que llora por tu mal asorbe. Juan Lazo, Edith, Chuglianchi, Italia, Florencia, eso. La tercera. Y ya no llores, mamita querida, daremos la última copa, pa' ir por la noche lluviosa, para irnos juntitos al cielo. Y ya no llores, mamita querida, daremos la última copa, pa' ir por la noche lluviosa, para irnos juntitos al cielo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Perti Arana y Ocenta! ¡Canario Cedé! ¡Estudio Tertual! ¡Píter Melli! ¡Sonido Marquino! ¡Muchas gracias!